MIGUEL ÁNGEL TOLERO Buenos días, soy Miguel Ángel Toledo y voy a presentar cómo se monta una caja con el posicionador de taladros. Aquí utilizamos una regla con el fin de coger e igualar los tableros. Ahora marcamos en los extremos donde van a ir las espigas. Hacemos una marca en el extremo de cada uno y en las uniones donde van a ir las espigas. Corremos la regla, la ponemos en la parte inferior e igualamos con los bordes. Hacemos una marca pequeña de alrededor de un centímetro. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí serán los puntos guía donde instalaremos el visor del posicionador de taladros. Colocamos el posicionador de taladros y en la línea lo hacemos coincidir con la línea del visor. Sujetamos el aparato para poderlo taladrar e instalamos una broca con tope. Apretamos y hacemos un taladro en el lateral del tablero. Como digo, el tope nos da fin a la profundidad del taladro. Limpiamos un poco el serrín, aflojamos y colocamos para un segundo taladro. Exactamente igual, hacemos coincidir la línea del visor del taladro con la línea marcada anteriormente. Apretamos y volvemos a taladrar. Sujetamos, no se nos mueva el tablero. Limpiamos el serrín por supuesto. Hacemos el tercer taladro. Todo exactamente igual. Y volvemos a taladrar. Una de las características que tenemos en este aparato es que no precisamos medir para tener precisión. No hemos empleado aquí ninguna regla. Bueno, digamos la regla pero graduada. No se aprecia claramente donde están las líneas pero bueno, por medio del rotulador se ve. Hemos pegado un cuarto taladro. Y ya con este tablero tendríamos acabado. Ya hemos acabado todos los taladros. Tratamos de volver a colocarle en su posición, le dejamos en su sitio y cogemos otro tablero. Aquí se produce un error dado que en ese tablero, como no iría taladrado en el lateral, iría taladrado en el campo. Volvemos a hacer lo mismo con el otro tablero. Taladramos. Si nos fijamos, los tableros tienen dos medidas para que nos salga un cuadrado, digamos, perfecto. Pues hay de menor medida y los de menor medida que yo los llamo tapas. Taladramos el segundo taladro. Como digo, esto lo he llamado tableros laterales o taladros laterales. Y la profundidad de la broca es mucho menor que en el canto. Las espigas, trabajamos, vienen a tener una media de unos cuarenta milímetros. Entonces podemos poner aquí alrededor de doce, dejando veintiocho en el otro. Siempre dejamos un margen de un milímetro, un par de milímetros más. Puesto que después, al encolarlo, ocupan el espacio. Volvemos a apretar y procedemos a realizar el último taladro en el lateral. Esta broca ya habríamos acabado con ella. Quitamos la pieza, limpiamos. Y comenzamos a taladrar ya los tableros que irían en los laterales. Como hemos dicho, nosotros los he llamado zopes o tapas. Y ya ahora tenemos que cambiar la broca. La broca aquí tiene que tener mayor profundidad, dado que la espiga entra más en el canto. Taladramos. El posicionador de taladro nos garantiza siempre la perpendicularidad del taladrado. Su chimenea tiene unos veinte milímetros. Veinte milímetros es más que suficiente como para no andar preocupado por la perpendicularidad. Volvemos a instalar y volvemos a taladrar. Si nos fijamos, no andamos pendiente de una perpendicularidad, sino que confiamos plenamente en el aparato. Vamos. Limpiamos. Hay que limpiar el posicionador por si se nos queda algo de serrino en el interior que nos puede inducir al error. Como digo, el posicionador de taladros es una herramienta muy precisa. Aunque nosotros no midamos, sí tenemos una línea. Y donde vemos la línea es en la unión de los dos tableros que hemos visto al principio. Con lo cual, la línea prácticamente es una línea continua. En la parte derecha del vídeo vemos ahí un posicionador de taladros como sería. Tenemos unos huecos por los cuales, digamos, el serrín no se metería a través de la broca. Si nos fijamos, no sale por arriba, sino que se va quedando en esos canales. Son canales de evacuación de serrín. Evita de que se nos pueda desplazar la broca por medio de que se introduzca entre la chimenea y los gavilanes. Volvemos a colocarlo ya y ya empezamos a trabajar con el último tablero. Taladramos. Siempre, como digo, tratamos de quitar el serrín. El serrín lo limpiamos. Se nos queda. Y nos puede producir un error. Volvemos a apretar. Y taladramos. Aquí estamos empleando espigas de 8 mm de diámetro. Pero, como se ve en el vídeo, podemos emplear también de 6. Daría igual. Lo único que la unión es más blanda, digamos. Cogemos, colocamos. Para tableros ya de mayor medida, se puede emplear el posicionador de taladros de 19 mm, que emplea ya blocas de 8 mm de diámetro e incluso de 10 mm de diámetro. Y ya procedemos a hacer el último taladro del tablero lateral. Apretamos. Para el vídeo, como se ve, no precisamos gran cantidad de herramientas. Estamos utilizando dos brocas, una regla, un rotulador, un martillo y, por supuesto, la taladradora. Con eso es más que suficiente para hacer un trabajo, digamos, profesional. Dejamos ahí el tablero y vamos a comenzar a poner las espigas. Las espigas, como digo, son 8 mm, las metemos con un martillo. Y las ponemos en las tapas. ¿Por qué las ponemos en las tapas? Porque siempre suele mordar algo más de medida en los tableros laterales. Entonces saldría algo menos. Cogemos las espigas, las ponemos en la segunda tapa. Procuramos eso así, tratar de que no quede nada de serrino en el interior, que nos puede hacer variar la entrada de la espiga. Ponemos los tableros laterales, uno de ellos, y golpeamos con la mano. Bueno, ha coincidido perfectamente. Vamos a colocar el segundo. Aquí la vista de la persona que está trabajando, que no muy allá, pues no vale. Lo miramos por este lado y lo hacemos coincidir. Efectivamente, coincide, con lo cual la pieza está bien taladrada. Y ponemos la tapa superior. La tapa superior debería coincidir exactamente igual. Damos unos golpes. Y se coloca. Observamos a ver si ha quedado bien. Tocamos los laterales. Perfecto. Ha quedado un trabajo profesional. Colocamos el posicionador de taladros con visor encima. Y colocamos nuestra herramienta. Espero que os haya gustado. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a colocar una balda en un tablero. Para lo cual, tenemos previamente ya colocadas unas espigas. Procedemos a hacer una línea. La línea única y exclusivamente tiene la misión de no torcernos durante la colocación de la balda. Es como un avisador visual de que no podemos torcernos. A continuación, cogemos y ponemos la balda que vamos a coger y vamos a colocar en el lateral. La ponemos encima. La fijamos con un gato. Siempre que quede, como he dicho antes, en una línea perpendicular a los laterales o, podríamos decir, las pandas, los tableros paralelos. Apretamos fuertemente y colocamos el posicionador de taladros en la espiga. Como se ve, entra dentro y tenemos la broca previamente colocada. Taladramos ya por la parte superior como si fuera un canto y sacamos. Colocamos. Volvemos a colocar en la otra espiga. Siempre y cuando nos tiene que hacer tope con el lateral del tablero o con el canto del tablero. Para que nos fije la posición. Para que no se nos mueva. Ponemos también un poco la mano. Y volvemos a taladrar. Ya una vez taladrado, sacamos el posicionador de taladros con visor. Quitamos el serrín y el gato. Ya tenemos las activadas según el método anterior en el tablero y lo ponemos encima. La balda está perfecta. Ponemos el posicionador de taladros y ahí el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!